Bienvenidos a Meteo Windy. Queremos mostraros en este vídeo el desarrollo de una tormenta tropical que también se ha formado al este de los Estados Unidos, sobre todo al este de Florida. La tenéis aquí ahora mismo en la imagen del satélite. Esta ha sido su evolución en las pasadas 12 horas y, bueno, ahora mismo no parece que vaya a causar muchos problemas en la costa este de los Estados Unidos, ni tampoco parece que la evolución vaya a ser mucho más allá de lo que actualmente ha conseguido desarrollarse. En este caso, como veis aquí, tenemos en Windy una oportunidad de seguir todos los huracanes, tormentas tropicales que tenemos ahora mismo activos o que están de alguna manera en investigación. Artur, que es como se llama esta tormenta tropical, veis que tiene ahora mismo 64 kilómetros por hora los vientos y no parece que esto vaya a ir a más. Mientras que con Anfan, el ciclón tropical que hemos dicho que está al este de la India, ya ha adquirido la categoría número 1 y ya tiene vientos sostenidos de 121 kilómetros por hora, según el último informe de hace dos horas. Por lo tanto, si vemos rápidamente la evolución que va a tener Artur durante los próximos días, nos vamos al mapa de presión, le ponemos las isobaras, lo tenemos aquí ahora mismo y podemos ver, vamos a quitar un poquito de zoom y vamos a ver cuál va a ser la evolución para los próximos días. Por ejemplo, simplemente con que demos a la capa de acumulación de viento, ya nos indica en los próximos tres días cuál va a ser su trayectoria y como veis, su trayectoria probablemente sea esta, que veis aquí en azul, que por lo tanto no nos indica que vaya a ser una trayectoria excesivamente peligrosa, puesto que va a rozar simplemente la costa esta de los Estados Unidos y después se desplazará hacia el océano Atlántico. Al mismo tiempo vemos que tampoco se prevén vientos muy fuertes, vientos de 70, 80 kilómetros por hora y poco más. En cuanto a Artur y tampoco precipitaciones excesivamente grandes que solamente pueden llegar a los 200 litros, pero en cinco días de acumulación. En la costa, que es donde probablemente toque y donde haya más posibilidades de lluvias, pues tampoco van a ser tan intensas como en el mar, pueden llegar a 70, 80 litros. Y todos los diferentes modelos nos dan más o menos la misma previsión. Por ejemplo, el modelo PANAM es un modelo americano, pues si lo vemos aquí en las próximas 48 horas, ahí tenéis cuál es la trayectoria que va a tener. Y vemos, es algo interesante también tener en cuenta por qué este ciclón no va a tener mucho más recorrido. Si ponemos el mapa de presión, notamos cuál es la evolución que va a tener en los próximos días. Veis cómo va subiendo, va subiendo, pero notad cómo prácticamente para el martes, notad cómo va a chocar. Va a chocar totalmente contra esta zona de alta presión que le va a servir de freno y que claramente va a hacer que ahora ya a partir de esa fecha se desvíe hacia la zona del Atlántico. Por lo tanto, de Arthur no podemos esperar mucho más. Simplemente que lo supierais porque queremos hacer un seguimiento durante esta temporada de huracanes y de tifones, más o menos de los que van a ver durante este año, tener un registro de ellos y tenerlos ahí en nuestra lista de reproducción de huracanes y tifones, van a más que nada tener un archivo de todos los que hemos tenido durante este año. Nada más quería explicaros que tenemos aquí a Arthur, que es una tormenta tropical que se ha formado en la costa de Florida y simplemente pues que parece que no va a dar mucho más problemas, a diferencia de, como hemos visto antes, hemos dicho antes el ciclón Amphan, que lo tenéis ahí, que ahora ya tiene 121 km por hora, que todo da a entender, sin embargo, que va a aumentar de categoría en las próximas horas y en los próximos días. Lo haremos un seguimiento de Amphan y ya os explicaremos cómo va su evolución. Hasta otro vídeo.